Ahí está para toda la Ronda 81 de parte de mis amigos Los Ganceros Así como escucharon, nosotros somos de Cortepey para abajo Pero vivimos en Tuluquita la Bella, San Pablo Topal Y a continuación te vamos a presentar un tema de lo que se está trabajando allá en Toluca Y es todo un éxito de estilo mayor, ¡escucha! ¡Esto es el cumbia! Como ya lo escuchaste, estos son los más los cumbias Este es un éxito de Chivo Mayor y de Mefaldino porque para usted lo son ¡Cumbia Boricua! Hoy con el Chivo Mayor ¡Esto es el cumbia! Cero por cero cero Estefanía, ¿cuánto te quiero? Para ese miga, Ronda 81 Cumbia Boricua A toda mi gente de Xochinizo Hoy con el Chivo Mayor Con rítmico sabor ¡Cumbia Boricua! Saludos especiales Para el acolioncito Ahí está para el mandito ¡Más los cumbia! Ahí está para mi canalito el Pokémon Y gente A Pedro Maggi Un ritmo y con sabor, maestros cumbia. 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 Mañana nos vemos, tu lujita la bella. Un ritmo y con sabor, maestros cumbia. 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 ¡Suscríbete!